Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Te solté la rienda Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebedas Si quieres echarte un trago Vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te toma A ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho el borracho Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarlas Amor, que te vaya bonito amor Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmura la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te toma A ver quien se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Se seguían pidiendo Y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarla Amor, que te vaya bonito, amor Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí Que se llenen de sangre tus penas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mata Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber sin saber Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron Cuántas cosas quedaron prendidas Ojalá que te vaya bonito Tómate esta botella conmigo Y ya en el último trago conmigo Y ya en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y ya en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona Todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Llegó borracho el borracho Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Se fue borracho del brazo del cantinero Y le dijo que te toma A ver quien se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Por un mal entendimiento Y así acabaron dos cayeron Ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarla Ojalá Ojalá Amor Que te haya bonito amor Ojalá Que mi amor no te duela Y te olvides de mí Para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá Que te vaya bonito Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agachas No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñando los años Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Llegó borracho el borracho Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te toma A ver quien se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con balas Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarla Amor, que te vaya bonito amor Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que te vaya bonito Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Y en el último trago Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebedas Si quieres echarte un trago Vámonos otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te toma A ver quién se cae primero A ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cantinero Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te des lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarla Amor, que te vaya bonito amor Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebedas Si quieres echarte un trago Vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te toma A ver quién se cae primero A ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cantinero Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarlas Amor, que te vaya bonito amor Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Tómate esta botella conmigo Ya en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos ¡Gracias! 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 The bad times I fear myself Tell me something, boy Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping, it's so hardcore I'm falling And in the bad times I find myself longing for change And in the bad times I fear myself I'm off the deep end, watch as I dive in I'll live beneath the ground Crash to the surface where they can't hurt us We're far from the shallow now In the shallow In the shallow In the shallow We're far from the shallow now I'm off the deep end, watch as I dive in I'll never meet the ground Crash to the surface where they can't hurt us We're far from the shallow now In the shallow In the shallow In the shallow In the shallow We're far from the shallow now Silencio Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501